El amor El amor se ha escapado entre sus dedos como el agua que no encuentra Un lugar en el desierto para regar El amor no dio su fruto y malchito Yo sé bien que usted siempre ha comprendido que nosotros somos jóvenes Y queremos inventar un mundo mejor Donde todo el mundo viva con amor Señora mía Usted sabe muy bien que la queremos Que nunca hicimos caso de su enfado Que siempre la quisimos comprender Señora mía Y de todo su triste pasado Un mundo nuevo viene a recibirla No deje que se escape una vez más Piénselo Piénselo Una vida sin amor no vale nada Es un barco sin destino que perdido naufragó El amor no dio su fruto y malchito Yo sé bien que usted siempre ha comprendido que nosotros somos jóvenes Y queremos inventar un mundo mejor Que todo el mundo viva con amor Señora mía Señora mía Usted sabe muy bien que la queremos Que nunca hicimos caso de su enfado Siempre la quisimos comprender Siempre la quisimos comprender Señora mía Olvide todo su triste pasado Un mundo nuevo viene a recibirla No deje que se escape una vez más Señora mía Usted sabe muy bien que la queremos Que nunca hicimos caso de su enfado Siempre la quisimos comprender Señora mía